Este es un informe especial Y mucha atención a este informe especial Alejandra Navarro conversa con la vice canciller de la república Nelly Jerez Cuántos hondureños han muerto en diferentes países en el mundo Y cuántos hondureños todavía están varados Y si se les va a conseguir algún viaje humanitario para que regresen a Honduras Alejandra Navarro con ustedes Un informe especial Gracias y buenas tardes a esos televidentes fieles de HCHV Pertino Así es, la vice canciller Nelly Jerez nos acompaña en esta ocasión Importante destacar que hay mucha incertidumbre Principalmente para personas que tienen familias que han emigrado Actualmente y según los estudios por parte de cancillería Si han registrado y si es así Cuántos casos de personas que de repente han fallecido por COVID-19 En países que son parte del Triángulo Norte O incluso México y Estados Unidos Bueno, yo te puedo mencionar todas las diferentes misiones diplomáticas Y nuestros consulados Todas las gestiones que nosotros hacemos Para darle seguimiento a los casos que tenemos de COVID-19 Positivos en algunos hondureños Y los casos que tenemos en cuanto a fallecidos Tenemos más de 40 de ellos La gran mayoría son en Estados Unidos Y el seguimiento que se hace es a diario Para ver las solicitudes de repatriación de estos cuerpos O de cremación si es que así lo solicitan los familiares Tenemos casos que se le han estado dando el seguimiento respectivo Para poder traerlo lo más pronto posible Y poder pues ayudarles en eso nosotros a sus familias Y entre estos casos positivos O personas que han fallecido por el COVID-19 ¿Hay defunciones de menores de edad, vice-cancías? Bueno, no tenemos un dato ahorita Sí te puedo mencionar que adultos La gran mayoría Como te mencionaba Muchos de ellos en Estados Unidos Otros tenemos en España Tenemos un caso en Italia también Y dos en Canadá Todos ellos han sido adultos Mayores de 21 años Los que tenemos nosotros en el recuento ahorita Ahora, sí te voy a mencionar Que muchos hospitales se reservan la información Y nosotros indagamos Y tratamos con la comunidad de trabajar Y poder ver cuántos hondureños más Tenemos contagiados O cuántos más han fallecido Pero a veces se reserva mucho la información ¿Qué hay en cuanto al servicio de los vuelos humanitarios? Entendemos que principales aeropuertos internacionales de nuestro país Incluso el Palmerola está siendo utilizado para enviar a estos migrantes También a extranjeros a sus países de orígenes ¿Cuántos vuelos en lo que va de este estado de emergencia? ¿Y cuántas personas han logrado regresar a su país? Bueno, lo que llevamos a la fecha Más de 350 vuelos Han ingresado acá a nuestro país Acá te tengo que incluir los vuelos de los migrantes retornados Específicamente desde Estados Unidos y México Que los hemos seguido y hemos continuado con ellos Algunos de ellos aterrizando aquí en Toncontín Otros en San Pedro Sula Pero también se han utilizado el resto de aeropuertos Unos para atraer hondureños El caso de Roatán Que se utilizó para un grupo de hondureños que ingresaron vía Roatán Y salió un grupo de canadienses pues hacia Canadá en este caso Y se utilizó Roatán También se ha usado Palmerola para otro grupo de extranjeros Que lo han usado para la salida de ellos hacia sus países de origen Y como te mencionaba tanto Toncontín como San Pedro Sula Con el tema también de la repatriación del macho Figueroa Un catracho que lastimosamente pues falleció ¿Cómo avanza su estado de repatriación? Bueno, recordemos que Roberto el macho Figueroa Es una leyenda en nuestro país en el fútbol La cónsul Sofía Valverde en San Francisco Le ha dado todo el seguimiento Desde acá hemos estado en contacto con sus familias Para poderlo repatriar Ya tenemos las solicitudes Estamos trabajando pues Esperando que Estados Unidos nos mande toda la documentación que se necesita Aparentemente él fallece por un infarto Pero eso están en investigación Y cuando ya nos den pues el acta de defunción y todo Poderlo nosotros repatriar Concluyo con esto ¿De qué manera poder fortalecer las condiciones de los inmigrantes Que están varados en diferentes partes del mundo? Entendemos que esto del COVID-19 viene también a agudizar Y representa una amenaza ¿Cómo poder apoyar para nuevamente Retornarlos de una manera más segura Ya que se les estará dando el servicio sanitario Como en realidad corresponde en otros países? Mire, nosotros estamos en dos vías trabajando ahorita Una es el ofrecimiento Con las diferentes gestiones que hacen las misiones diplomáticas De estos vuelos de repatriación Que cabe recalcar que son vuelos que se utilizan Vuelos charter Que se utilizan para poder traer A los hondureños en este caso Pues cada uno de ellos acá a territorio Ahora bien, estos vuelos no son líneas comerciales Que estén trabajando como tal Es más, los aeropuertos siguen Y van a continuar cerrados ahorita Para el acceso a las líneas comerciales La única manera es Por medio de nuestras misiones diplomáticas Los listados que llevamos de estos hondureños Que desean retornar al país Tal es el caso Tenemos un vuelo ya programado Que vendrá desde Brasil La próxima semana La primera semana de junio Otro de Perú Tenemos otro de Colombia también Que estamos terminando de finiquitar Y también uno para la segunda semana de junio Que podría venir también de España Ahora, ¿qué más estamos haciendo? Aquellos que se encuentran, por ejemplo Una situación de desempleo Las misiones también Junto con la comunidad hondureña Todas las misiones diplomáticas Están colaborando Pues con lo esencial Víveres Alimentos que ellos puedan tener Mientras pasa toda esta pandemia ¿Y la parte administrativa de Cancillería Está trabajando Para las personas que quieren gestionar O hacer diferentes consultas ¿Están trabajando? Bueno, Cancillería está dentro Del primer grupo de instituciones del Estado Que estaremos pues Con la reapertura inteligente Aún así Hemos estado trabajando No solamente videoconferencias Sino que también resolviendo En el tema de Usted sabe Apostillas, traducciones Tratando de resolver Con todo lo que tenemos a mano A la fecha Con comunicación con la Secretaria General Tenemos cero mora Ahorita en varios documentos Y eso pues significa Pues que todos hemos estado trabajando Aunque sea algunos desde casa Otros sí en oficina Y tratando pues de solventarle A los hondureños Más que todo Aquellos que necesitan documentos Que deben de ir Apostillados por nuestro país Muchas gracias A la Vice Canciller Nelly Jerez Dándonos un amplio resumen De cómo es la condición actual Por parte de nuestros Connacionales Que están varados Y que pues algunos Han fallecido debido al COVID-19 En diferentes partes del mundo Este es nuestro reporte A esta hora de la tarde Junto a Johnny Duarte Compañeros regresamos con ustedes Gracias Alejandra Navarro